canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a continuar con los vídeos de las cámaras IP, pero con respecto al celular, cómo yo puedo recibir una notificación push con respecto al cruce de línea, con respecto al cruce de línea. Estamos utilizando una cámara doble vía de marca DAWA, modelo de HDW20Q2, 2479, etcétera. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar, ya sea mantenimiento, reparación o instalación, con mucho gusto. Lo principal que descubrí, que no me había percatado, es que yo ya lo configuré, el push, me llegaban las notificaciones, quería reproducirlo y me salía error. Yo entré, investigué y me di cuenta que no estaba grabando, o sea, se cumplía la condición que había el cruce de línea, pero no grababa en la memoria micro SD, eso me percaté. Y me di cuenta que debes de tener activado, programación, programación. Por default viene desactivado, significa que no va a grabar en la memoria. Y aquí tienes que activarlo para poderlo, comenzar la grabación. Ese es un tip. En sí, ya para configurarlo en el celular, simplemente te vas al, en este caso, a la cámara, te vas a la cámara, detalles de dispositivo, vas a notificaciones, a notificaciones, seleccionas cruce de línea. Aquí te dice que ya tienes seleccionado un cruce de línea, ¿no es verdad? Y simplemente lo activas y le pones grabar. Nada más, no tiene más ciencia, porque tú lo que vas a hacer es una cruce de línea. Ya anteriormente lo dejaste configurado, es en el, en la cámara, ingresando al firmware de la cámara, que fue el video anterior. Tienes que tomar en cuenta que programación debe de estar activada, sino no va a grabar en la memoria micro SD. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, pequeño y útil, porque solamente se te va a cumplir la opción que te llega, que si hubo un, una notificación push, pero cuando vas a querer ver el evento, no lo vas a tener, entonces tienes que activar programación, sino no va a funcionar. Saludos.